Y comenzamos justamente en Carolina del Norte, donde miles de habitantes continuarán sin servicio eléctrico durante los próximos días, esto debido a un ataque armado contra dos subestaciones eléctricas del condado de Moore, por lo que ya se declaró el estado de emergencia. Las autoridades creen que se trata de un ataque dirigido y están investigando si esto está relacionado con una protesta en contra de un espectáculo de drag queens o transvestis. Lauren Cáceres, desde nuestra sala de redacción, tú nos tienes toda la información. Buenos días, Lauren, cuéntanos, por favor, qué más se sabe a esta hora. ¿Qué tal, Paulina? Muy buenos días. Pues justo esta mañana terminó un toque de queda. Más de 35 mil personas continúan esta mañana sin electricidad. Hoy las clases en el condado Moore están canceladas y así se van a mantener por los próximos días. Las autoridades locales dicen que investigadores estatales y federales están ayudando a esclarecer el caso. Dicen que este fue un ataque intencional y dirigido. Sucedió el sábado por la noche cuando los equipos trabajando en la reparación de las subestaciones vieron señales de vandalismo. Por supuesto, de inmediato alertaron a las autoridades. Escuchemos. Evidence at the scene indicated that they showed that the firearm had been used to disable the equipment. They pulled up and somebody did and opened fire on the substation. Same thing at the other one. It was a gate and they went through the gate and got to the substation and shot it as well. Unlike perhaps a storm where you can go in and reroute power somewhere else, that was not an option in this case. Hasta ahora las autoridades no están catalogando este ataque como terrorismo doméstico y aunque los motivos aún se desconocen, se cree que pudo haber sido en protesta a un drag show de drag queens que se estaba llevando a cabo en el área. La audiencia sacó sus teléfonos e iluminó la habitación mientras el artista cantaba. La organización que produjo el evento dijo que habían recibido amenazas de violencia antes del evento, pero ninguno mencionó un ataque planeado a la red eléctrica de esa región. Hoy los equipos continúan las labores de reparación mientras los investigadores continúan recolectando evidencia. Se cree que la comunidad estará sin electricidad hasta por lo menos el jueves, así que una situación bastante difícil. El condado Moore está a una hora suroeste de Raleigh y cuenta con unos 100 mil habitantes. Desde el ataque en el club LGBT en Colorado Springs han incrementado bastante las amenazas en línea, eso según las autoridades. Paulina, esa es toda la información que tenemos al momento. Regreso contigo. Le cuento que el expresidente Donald Trump está en medio de la polémica luego de que este sábado expresó su interés en anular todas las reglas, las leyes y también regulaciones que gobiernan la democracia de los Estados Unidos, incluyendo la constitución de este país. Y fue a través de un mensaje en su red social Truth Social que el exmandatario insistió en que hubo fraude en las elecciones presidenciales del 2020. Edwin P.T. en vivo desde Washington D.C. Como siempre, tú nos tienes todos los detalles y las reacciones sobre estos comentarios. Adelante Edwin, buenos días. Así es, Paulina, ¿qué tal? Muy buenos días. Una vez más, el expresidente Donald Trump vuelve a alimentar esas teorías conspirativas de que él supuestamente ganó las elecciones de 2020, pero sabemos que eso no fue así. Esa vez lo hace a través de un post en su red social Truth Social donde escribe lo siguiente. Dice, un fraude masivo de este tipo y magnitud permite la terminación de todas las reglas, regulaciones y artículos, incluso los que se encuentran en la constitución. Y por supuesto que las reacciones nos han hecho esperar, entre ellas la de Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, quien dice que Trump ahora no solamente invita a cenar a personas que dan mensajes antisemitas, sino que ahora está en contra de la constitución de los Estados Unidos. Y una persona que también reaccionó fue el representante, Hakeem Jeffries, quien será el próximo año el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes. Escuchemos. La Casa Blanca, por supuesto, reaccionó y a través de un comunicado que publicaron durante el fin de semana, dijeron que atacar la constitución representa un anatema para el alma de nuestra nación y debe ser condenado de manera universal. Y ahí es donde están las críticas, Paulina, porque hay figuras importantes dentro del Partido Republicano, como Kevin McCarthy en la Cámara Baja y Mitch McConnell en el Senado, que por el momento no han dicho absolutamente nada. Así que nosotros, por supuesto, estaremos indagando un poco más en medio de toda esta situación, Paulina, porque esto se da luego de unos Twitter files o unos archivos de Twitter que fueron publicados de manera interna que dan a conocer cómo la empresa de red social en el año 2020 habría censurado un artículo que mencionaba a Hunter Biden, hijo del presidente actual, sobre todo lo relacionado con su controversial laptop y también cómo agencias del gobierno se habrían manejado. Pero en las últimas horas, el propio artículo del New York Post, este medio de comunicación, ha salido a desmentir al exmandatario Donald Trump, diciendo que si bien es cierto hay que investigar absolutamente todo, eso no cambiaría el resultado de la elección presidencial. Paulina. Más adelante vamos a estar analizando este tema en los archivos de Twitter, pero Edwin, antes de despedirnos, ¿qué tanto pueden influir estas declaraciones en las investigaciones que ya están en curso en contra del expresidente? Sí, con respecto a las investigaciones en el Departamento de Justicia, Paulina, no queda muy claro porque ellos han sido muy herméticos en cómo están manejando la situación, pero con respecto a la que lleva el Comité Investigador del 6 de enero, la situación podría cambiar un poco. Por eso, figuras republicanas dentro de ese comité, como Liz Cheney, quien ha criticado ampliamente y por mucho tiempo al expresidente Donald Trump, dice que la postura en contra de la Constitución de Trump la tuvo el 6 de enero y todavía la mantiene. Por eso ella asegura que ninguna persona honesta hoy día ya puede negar que Trump es un enemigo de la Constitución. Soy Edwin Petit, reportando desde Washington. Paulina, vuelvo contigo al estudio. Pero hay otro ataque del que también muchas personas están hablando y que también quedó captado en cámara, y me refiero al ataque de un coyote contra una niña, pero ahora una niña de dos añitos de edad. Pero ¿cómo terminó esta historia? Cuéntanos, por favor, Socorro Cruz, desde Los Ángeles, California, como siempre nos tienes toda la información y en esta ocasión, las imágenes. Buenos días, Socorro. ¿Qué historia, eh? Ay, qué historias las que estamos escuchando. ¿Viste esas imágenes de ese mapache? Bueno, el ataque de este coyote ocurrió a plena luz del día aquí en Woodland Hills, en una zona edificada. Es decir, hay bastantes casas, no es que estemos precisamente en la montaña. Y de acuerdo a las autoridades, este coyote ha ocasionado otros incidentes en la misma semana, pero con mascotas. Vamos a ver el momento en el que pareciera que el coyote, fíjense bien, pareciera que se esconde del papá de la niña para atacar a su víctima, una pequeñita de dos años de edad, que logra, pues, morderle una de sus piernitas y trata de arrastrarla. El padre de la pequeña reacciona rápidamente a los gritos y llantos de su hija. La levanta en sus brazos e inmediatamente, pues, ahuyenta al coyote arrojándole, pues, una botella de agua. ¿Ve eso, Paulina? El incidente ocurrió alrededor de las 3.45 de la tarde cuando la familia, pues, regresaba de un paseo. La niña sufrió rasguños en la pierna y fue llevada a un hospital para recibir una vacuna contra la rabia. Vamos a escuchar qué dicen las autoridades. Y, bueno, Paulina, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre aquí de California dijo que están buscando al animal, cualquier coyote capturado podría analizarse para ver si su ADN coincide con el del atacante. Y cuando lo encuentren, si coincide con el ADN, pues, que extrajeron de la ropa de la niña, pues, será sacrificado este animal. ¿Qué te parece? Vuelvo contigo, César Socorro Cruz. Ya en varias ocasiones he escuchado allá en Los Ángeles, en varios condados, que perros o gatos que quedan en los jardines son atacados en varias ocasiones por los coyotes. Pero en este caso, si estamos hablando de chiquitos, de niños, ¿cuál es la recomendación de las autoridades para mantener a estos animales salvajes de las zonas habitacionales? ¿Cómo evitar los ataques, Socorro? Sí, por supuesto. Y, bueno, ni tan chiquitos, porque ya vimos a la niña de cinco años bastante alta. En este caso, sí era una niña de los cinco años que el mapache la atacó, ¿verdad? Pero en este caso, sí era una niñita de dos añitos que queda más o menos a la altura del coyote. Ahora, las autoridades le están pidiendo a los residentes que no alimenten a los animales silvestres o que no dejen la comida de sus mascotas fuera de sus casas, porque eso es lo que los atrae. La comida es lo principal que los atrae. También están recomendando que construyan cercas a prueba de coyotes que tengan al menos dos metros y medio de altura. Y, bueno, si ustedes desean más información, yo les aconsejo que entren a la página que está apareciendo en pantalla, kidmewell.org. Está buenísima porque da bastantes recomendaciones y cosas muy lógicas, como, por ejemplo, el agua. Tampoco dejar agua, el agua de sus mascotas, afuera. Ahora, igual, los animales tienen sed, los animales silvestres, y llegan a beber de esa agua. Por eso también vemos aquí en California a muchos osos que de pronto están nadando o están bebiendo agua de las albercas. Soy Socorro Crucé en Vivo desde Los Ángeles. Pau, vuelvo contigo. Así es, al final del día ellos están tratando de sobrevivir. Socorro, muchas gracias por la información. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en unos minutos. Buen día. Gracias.